Hola, ¿cómo están? Soy Ale, bienvenidos al canal. Vamos a abrir una nueva sección de contar historias. Todo el mundo nos ha pedido que contemos historias de diferentes tipos, entonces vamos a abrir esta sección. De repente voy a salir yo, de repente va a salir mi hermana, de repente vamos a salir juntas y pues vamos a ir contando las historias que ustedes nos vayan pidiendo. A mí me han pedido mucho que cuente la historia de cómo conocí al señor que vive en mi casa. Así le digo de cariño, no se me vayan a espantar. A mi esposo, y se las voy a contar. Resulta que hace 10 años estábamos en un antro de una amiga y yo ya pasamos la noche muy divertido y todo. Como 3 de la mañana me llevo a mi casa y me empezó a insistir, yo ya me iba a dormir, me empezó a insistir que fuéramos a otro antro porque ahí estaba un niño que le gustaba. Y yo no, ya que flojeras son las 4, estás loca. Obviamente me tenía que escapar porque mis papás, bueno sobre todo mi papá era súper estricto y no me dejaba llegar después de las 3 de la mañana y salir dos veces adelante. Bueno, esa es otra historia. Entonces me dijo, acompáñenme por favor, me escapé de mis papás y fuimos a este otro antro. Y resultó que a la mesa donde estaba el niño con el que quería ir mi amiga estaba mi queridísimo esposo, Manuel. Pero no me tiró ni un poquito de onda ni la tensión, o sea, le valí, le valí. Entonces yo así de, no, pues este güey está guato, no sé qué. Ni me pelaba. Total, pasó un ratito y de ahí nos fuimos a otro antro. O sea, yo ya bien interesada, ¿no? Entonces ahí fue como cuando me empezó a hacer un poquito de plática y me agarró la mano para irnos al otro antro y yo, mira, pues ya como que algo quiere. Y de repente nos dimos un beso. Él dice que fui yo, yo digo que fue él, entonces nunca vamos a saber quién fue, pero nos dimos un beso. Y ya pasó, nos fuimos, me fui yo, se fue él. Y la verdad, no me pidió mi teléfono, le valí gorro y no sé cómo salió la platica que íbamos a ir a Acapulco a los dos días, era puente. Entonces salió la platica que íbamos a ir a Acapulco y no me pidió mi teléfono. Y yo, bueno, ardirisísima. Y yo así le decía al niño, ahí al amigo de él y al amigo nuestro, yo dije, ¿qué onda con tu amigo? O sea, le valí. No, así está él. Y yo así, encaprichadísima. Dije, pues órale, va. Total, nos fuimos a los dos días a Acapulco. Él, ni sus luces. Llegamos al antro en Acapulco, al famoso baby, baby yo. Y que me ve bajando las escaleras, él ya estaba ahí. Me ve bajando las escaleras y la neta, no los va a dejar mentir. No me va a dejar mentir el señor que vive en mi casa. Fue amor a primera vista, bueno, a segunda vista. Me agarró, no me soltó y ya, se enamoró de mí perdidamente. Obviamente hoy por hoy, yo sé que no me pidió mi teléfono porque me iba a ver en Acapulco. Ese coco hués me hago para no sentirme tan mal, tal vez. Pero no me soltó, no me soltó. Desde Acapulco no me soltó. Empezamos a salir todos los días. Duramos cuatro años y medio de novio. Bueno, pero lo mejor de todo no es eso. Emanuel es más chiquito que yo. Y me mintió dos años. O sea, dos años me dijo que era más grande que yo, imagínense. Dos años, o sea, yo ya enamorada y me seguía diciendo que era más grande que yo. Hasta que me di cuenta por su pasaporte en un viaje que hicimos que era más chico que yo. Y pues yo ya estaba enamorada, ¿no? Me quedó de verdad más que seguir con él. Entonces, ya duramos cuatro años y medio de novios. Siempre hemos tenido una relación súper tranquila. Y pues como que muchos se sacan de onda hoy por hoy así de es que tú viajas con tus amigas y él no te dice nada. Y él te queda con la niña. Él hace muchos viajes. Nada más que no documenta tanto como yo. Pero él también viaja con sus amigos. Tenemos como, siempre le hemos dicho, cada quien siguió su vida. Pero viviendo una misma vida. No sé cómo explicarlo. O sea, no hemos perdido como nuestra individualidad. Por así decirlo. Y nos encanta, nos llevamos increíble. Nos funciona padrísimo. Yo creo que cada relación pues les funciona de cierta manera. Y de por sí las relaciones son complicadas. Muy complicadas como para estarnos poniendo los moños. Entonces yo creo que cada quien tiene que descubrir qué es lo que le funciona. Y intentar todos los días pues de regar la plantita. Porque está muy cañón esto del matrimonio y la pareja. Y no hay vidas color rosa. Pues total duramos cuatro años y medio. Me propuso matrimonio. Él se quería casar, yo no tanto. Nada de cierto. No, la verdad es que súper aventado porque estaba muy chiquito. Él es tres años más chico que yo. No se ve, ya lo sé. Porque yo me veo súper chiquita. La verdad es que él se ve grande. No sé, pero no se ve que tenga tres años. Pero sí, así como lo escucharon. Tres años más chico que yo. Y súper aventado. Me dio el anillo. Nos casamos. Llevamos ya en total cuatro años y medio de casados. Y cuatro años y medio de novios. O sea, nueve años ya aguantando a mi señor. Y soy la mujer más feliz del mundo. Creo que él es el hombre más feliz del mundo. Llevamos una relación súper equilibrada. Súper, pues con problemas como todas. Pero considero que soy afortunada de tenerlo conmigo. Y a él que les platique si es afortunado también. Pues esa es nuestra historia. La verdad es que no es así como súper especial. Luego me dicen así de que, ¿cómo lo conociste en el antro? Pues sí, lo conocí en el antro. Éramos muy antreros los dos. Y lo conocí en el antro. Y yo siempre digo que Acapulco fue lo que nos unió. Por eso nos fuimos a casar a Acapulco. Y es como nuestro lugar. Fuimos, o sea, de novios millones de veces. Entonces, siempre ha sido nuestro lugar. Y por eso lo escogimos para casarnos ahí. Y pues bueno, resultado de este grandísimo amor. Ya lo conocen. Se llama Martina, mi unicornio bebé. Que es la luz de nuestros ojos. Y pues creo que también somos muy afortunados. De verdad es que es una niña fuera de serie. Tiene demasiada luz y nos da demasiada luz. E ilumina nuestras vidas por completo. Qué mejor que ese ser para muestra de nuestro gran amor. Y pues ya. La verdad es que no hay así como algo muy particular. Pero siempre ha sido una historia muy linda. Tengan fe. Luego nunca sabes dónde vas a encontrar el amor. Imagínense yo que a las 5 de la mañana acompañando a una amiga al antro. ¿Quién iba a imaginar que yo iba a ver a alguien ahí? Y pues sí. Ahí estaba. El señor que vive en mi casa ahí estaba presente. Nunca sabes cuándo vas a encontrar el amor. Y lo que sí les voy a aconsejar que es un poco ahí fuera de lugar. Bueno, ni tan fuera. Es que se amen ustedes, que sean felices ustedes mismos. Si uno es feliz, si uno se ama a sí mismo, todo lo demás fluye de mejor manera. Haces más feliz a los demás. Nunca pierdan esa individualidad como pareja de hacer lo que les gusta, de hacer su vida. Porque si no, esas cosas se empiezan a acumular y explota la bomba y vale gorro todo. Entonces, sean felices ustedes. La felicidad está en uno mismo, no depende de nadie. Sean felices, ámense, cuídense, hagan lo que les gusta. Siempre, obviamente, guardando un respeto. Y pues ya. Esa es mi historia de hoy. Les vamos a ir contando muchas historias. Sugiérannos que quieren que les contemos. Y con gusto aquí estaremos. Suscríbanse al canal y coméntenos. Bye.